x al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Primero, debemos de fijarnos que este trinomio esté ordenado, este sí lo cumple. Ahora, como el coeficiente de x al cuadrado no se ve, indica que es 1, entonces este trinomio lo factorizamos de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis que se van a estar multiplicando entre sí, los igualamos a 0. Al inicio de cada uno de estos paréntesis, escribimos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y lo escribimos aquí y también acá. Ahora multiplicamos los signos. El signo de x al cuadrado, como no se ve, es positivo. Entonces tenemos más por menos es menos, y lo escribimos dentro del primer paréntesis. Menos por menos es más, y lo escribimos dentro del segundo paréntesis. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den menos 6. Y esos mismos dos números sumados o restados nos deben de dar menos 5. Y esos números son menos 6 y más 1. Y los escribimos en donde corresponden. Vamos a verificar. Primero multiplicados deben de dar menos 6. Menos 6 por más 1 es igual a menos 6, si cumplen. Ahora sumados o restados deben de dar menos 5. Menos 6 más 1 es igual a menos 5, también cumple. Quiere decir que nuestra factorización es correcta. Una vez que tenemos factorizado el trinomio, entonces igualamos cada paréntesis a 0. Y tenemos x menos 6 igual a 0. Y también tenemos x más 1 igual a 0. Y resolvemos estas dos ecuaciones lineales. Primero, para x menos 6 igual a 0, despejamos x. El menos 6 lo pasamos al lado derecho de la igualdad sumando, ya que se encuentra del lado izquierdo restando. Entonces tenemos x igual a 6. Ahora para la segunda ecuación, x más 1 igual a 0. Pasamos el 1 al lado derecho de la igualdad restando, ya que se encuentra del lado izquierdo sumando. Y tenemos x igual a menos 1. Entonces para concluir. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. La primera le llamamos x1 y es igual a 6. La segunda le llamamos x2 y es igual a menos 1. Bien amigos, gracias por visitarme. Si te gustó este video suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab